Las lluvias han venido a visibilizar uno de los problemas más graves de la administración de Carlos Morales al frente del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, los baches. Incluso en las colonias que rodean a la zona dorada de la capital chiapaneca, hay y de grandes dimensiones. Esta es la colonia Santa Elena, que luce como un sitio de pozos naturales. Está sobre el principal bulevar de Tuxtla, el Belisario Domínguez, en plena zona hotelera. Y ahí, los baches, son una constante en cada cuadra. No es un problema de ahora, estas calles están abandonadas de años atrás. No obstante, ni en esta administración han sido atendidas a pesar de su ubicación estratégica, ligada, ligada al comercio. Acá la seguridad está garantizada. Se observan a patrullas que rodean en todo momento, pero sus calles están severamente dañadas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.